Con un estilo muy propio, muy bonito y que tiene mucho futuro Enséñame a olvidar, una canción llegadora ¡Qué manera de echarme al olvido cuando más necesito tu ayuda! Hice mal con engreirme contigo, ya que solo me diste amarguras Si hace tiempo lo hubieras sabido, no cometo esta horrible locura Ya que tú me enseñaste quererte, con amor y pasión Desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan heridos los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Chiquita No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan heridos los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Oh, 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 oh Gracias por ver el video.